Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos informando acerca de la contaminación en el agua. Un experto que ha participado, ha formado parte, ha sido panelista en las quintas jornadas ambientales donde se han estado abordando diferentes temas, entre ellos la contaminación del agua. Sin embargo, es importante que se conozca no solamente qué es lo que llega a causar esta contaminación, también cuáles son las soluciones que se les puede dar a este problema y cómo nosotros, cómo la población en general también puede contribuir y colaborar para evitar que a la larga se continúe contaminando el agua. Para ello quiero presentar al ingeniero Freddy Soria, director del Centro de Investigación de Agua, Energía y Sostenibilidad de la Universidad Católica Boliviana que nos está acompañando en esta ocasión y es quien ha formado parte, ha estado como panelista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable. Es un tema importante el que se ha estado abordando. Son cinco temas diferentes, cinco puntos que la población también ha conocido, han participado, han podido expresar cuáles son estas inquietudes, de qué manera se puede dar una solución. Sin embargo, como expertos y como entendidos en la materia en este tema, se han brindado específicamente soluciones a este grave problema que se está registrando ahora y cómo nosotros también podemos colaborar para disminuir la contaminación que se registra y afectar a la vida de los animalitos. Tal vez al introducir la palabra soluciones nos estamos arriesgando un poco porque estamos indicando que estamos llegando a un final deseado, pero evidentemente a un final. Nosotros por lo menos como investigadores y académicos solemos tratar de no utilizar este término porque sabemos que siempre hay mucho más por andar hacia adelante. Solamente consideramos que cada acción que nosotros llegamos a lograr es un pasito más y eso es lo que tratamos de hacer. Justamente por eso consideramos que las comunidades que estamos tratando de formar a través de la reunión de varios académicos, profesionales y demás, tiene mucho valor. Al hablar de contaminación es un tema muy complejo. Tal vez para nosotros que nos interesa el tema del medio ambiente porque también pertenezco a la carrera de Ingeniería Ambiental de la Católica, nos duele, nos duele salir y ver el río Choqueyapu a ciertas horas con un olor tremendamente duro de soportar. A veces es más que en otras ocasiones. Sí, es cierto, la variabilidad no es constante porque entendemos que los vertidos no se... Es decir, lo que la gente, las industrias o todos los desechos que vamos produciendo no son constantes en el día. Hay ciertos momentos en los cuales se incrementan y hay otros momentos en los que no. Es por eso que, por ejemplo, a las seis de la tarde prácticamente no puedes pasar por las salidas de la avenida del Pueta y demás. Y el río Choqueyapu es solamente un ejemplo. Nosotros que vivimos en la ciudad de La Paz, seguramente usted ya ha vivido acá bastantes años también, no estoy seguro. Y ya lo tomamos como un hecho normal, pasar por esas pasarelas que cruzan el río y sentir ese tremendo olor y básicamente no preocuparnos. Y lo vemos como algo normal y no es normal. Entonces, ese término que acaba de utilizar es duro porque lo vemos como algo muy normal, algo que nosotros mismos hemos causado. Exacto. Y que básicamente ha matado un cuerpo de agua porque el río Choqueyapu ya es una alcantarilla, ya no es un río, está muerto. Aunque obviamente sus propiedades van mejorando a medida que va fluyendo agua hasta abajo, pero por lo menos en este tramo es terrible la situación. Ahora, no es solamente el río Choqueyapu y no solamente es aquí, ¿no? Donde hay contaminación, donde se registra a causa nuestra, a causa de la mano del hombre. Este es un problema en todo el mundo. Es cierto. En los lagos, en los océanos, cada vez vamos viendo más desechos, más basura y también afecta a la vida, a las plantas, específicamente en estos sectores. Entonces, ¿incrementó la contaminación en el agua a comparación de años atrás, en este 2018, incrementará en los próximos años? ¿Todavía tenemos tiempo de poder revertir esta situación? Lo que usted, Lorena, indica es algo muy bonito porque dice que la situación no es solamente en Bolivia, sino también en el mundo. Y eso es cierto, ¿no? A veces nosotros localizamos a nuestra Bolivia o a nuestra Latinoamérica, básicamente en la cola de todo. Y no nos damos cuenta que formamos parte de un sistema donde la complejidad puede ser mucho mayor en otros lugares. Por ejemplo, son famosas esas imágenes en la India del río Ganges, no estoy seguro si lo estoy pronunciando bien, donde es el río más contaminado del mundo. Exacto, el río. Se puede ver todo tipo de basura, plásticos, botellas. Temas sociales, temas culturales y demás que influyen ahí. Entonces, evidentemente, sí hay lugares donde la situación son mucho peores, son tremendamente graves, sin decir que en nuestro país estamos bien. No hay necesidad de que otros estén peor para nosotros sentirnos mejor, ¿verdad? Pero sí, evidentemente la contaminación tiene que ir incrementándose a medida que las actividades y la población va creciendo. Entonces, es un problema que tiene que ir aumentando si es que nosotros como sociedad, como profesionales no hacemos algo. Nuevamente, retomo el concepto de soluciones, porque sí es duro pensar acerca de cómo nosotros no podemos generar soluciones ante un problema tan evidente. Y la situación es bien compleja porque no solamente demanda el uso de tecnologías, que evidentemente tecnologías hay, tú puedes agarrar el río Choqueyapu, purificarlo y tomártelo. Pero esto involucra no solo dinero, involucra un sistema que se tiene que reformular, involucra este cuidado de cada uno de nosotros a nivel de individuo por nuestro medio, porque al final es, como dicen los cuentitos, es lo único que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas formas de tratar de solucionarlo, pero creo que nada es sostenible si es que todos nos ponemos la camiseta y actuamos juntos. Eso es lo más importante, no dejar el trabajo a expertos entendidos en el tema, sino que la población también pueda colaborar y pueda contribuir y de esta manera evitar que continúe la contaminación, porque a la larga va a ser fatal. Y se dice, ¿no? En el año 2050 va a haber más plástico que agua y que animales en los océanos, en los lagos, y eso también es algo que nosotros estamos causando ahora, pero aún tenemos un poco de tiempo para poder frenar esta situación y dejar tal vez un planeta un poco más sano a las nuevas generaciones. Y ese es un tema que me gustaría hablar en una siguiente oportunidad, que es lo que va a ocurrir en el año 2050. Es un tema preocupante. Sí, es un tema duro, ¿no? Es algo que los científicos nos han alarmado y nos están advirtiendo que es lo que va a pasar si es que nuestros gobiernos, porque evidentemente son nuestras cabezas, nosotros actuamos bajo ellos, si todos nosotros no actuamos de manera conjunta, porque al final todos vamos a afectar al mismo planeta, ¿verdad? Exacto. Ingeniero, me gustaría poder comprometerlo en una siguiente oportunidad. Con todo gusto. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y ha sido un éxito total las Quintas Jornadas Ambientales y lo felicito también por haber participado en ellas. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buenas fiestas. Igualmente. 14 horas con 50 minutos. Pausa. Ya volvemos.